Don Víctor fue uno de los pacientes beneficiados. Él tenía una cita para ver un problema en su ojo para 2026. Pero con esta jornada de atenciones que realizó el Hospital Escalante Pradilla, fue atendido tres años antes. Bueno, porque esta cosa que tengo aquí, esta verruga, me la habían puesto para el año 2026. Ahora me la adelantaron, es una gran cosa. Eso habíamos logrado todos y estar de acuerdo en ayudar a la institución. Así como Don Víctor, otras personas consultadas destacaron la importancia de la jornada, que este viernes completó el tercer día de atenciones en las especialidades de cardiología, fisiatría y oftalmología. Muy buena, porque al menos yo tenía una cita en el 2022, en abril, y por el hackeo me la desapareció. Y entonces yo tenía mucha ceguera y tuve que pagar a operarme. Y ahora me dieron esta cita. No me cae mal, porque no es para operarme, pero por lo menos para llevar un control. Me parece muy buena, muy buena. Ya, me parece muy bien. Vamos a ver de qué se trata, porque ya, yo tenía cita para el 2026 y se me llamaron para hoy. La forma de atención fue uno de los aspectos que resaltaron en la dirección de la clínica oftalmológica de la Caja. Estamos sorprendidos, definitivamente, el personal del Hospital de Pérez de León, en conjunto con su red de área, hemos notado una excelente organización, donde vemos que el flujo de pacientes en esta campaña ha sido ágil, ha sido oportuna, usted no ve aglomeración, usted ve gente que viene, se atiende, pasa en forma inmediata, se resuelve y regresa. Esto es muy importante hacer notar que no es una feria de salud, es una campaña de consulta. Los pacientes que se están viendo son pacientes llamados porque tenían tiempo de espera muy prolongados para ser atendidos en la especialidad. La posibilidad de bajar las listas de espera y darle la oportunidad a personas que tenían citas para dentro de dos o tres años de ser atendidos en septiembre de 2023 fue un logro para el Hospital Generaleño y para las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social a nivel regional. Sí, la verdad fue una campaña articulada a nivel institucional, son campañas de alto impacto, son campañas cortas. En esta ocasión fueron tres especialidades, oftalmología, fisiatría y cardiología con procedimientos de ecocardiograma. Sí, son desde el miércoles diferentes especialidades y mañana culminamos con fisiatría y los ecocardiogramas. Ha sido de gran valor el impacto que ha representado el inicio de esta jornada de producción en el Hospital Escalante Pradilla para mejorar la lista de espera. Sobre todo reconozco la logística, la organización que ha hecho el Hospital Escalante Pradilla para que todo fluya de manera bastante expedita y la respuesta que ha dado la comunidad. Sin duda alguna la comunidad ha dado en el clavo, el 100% de la población ha participado en la atención del llamado a resolver los problemas de salud en lista de espera. El abordaje o la selección de por qué cardiología y por qué oftalmología es porque son dos disciplinas bastante complejas en el hospital. ¿Por qué motivo? Teníamos cuatro oftalmólogos, se fueron dos y quedamos con dos. Obviamente una agenda de cuatro especialistas colapsada en dos es un problema importante para el hospital. De igual manera nos pasó con cardiología. Teníamos dos cardiólogos, los dos se fueron y tenemos un médico en servicio social que termina su contrato en el mes de febrero. Y obviamente eso representa digamos un colapso para el hospital. La intención es abordar con este tipo de estrategias aquellas especialidades críticas. En este caso también se vio beneficiada lo que fue rehabilitación y terapia física como tal. Entonces la intención es replicar este tipo de actividades. De hecho en otros hospitales en este momento también lo estamos implementando. Esta jornada de impacto del Hospital Fernando Escalante Pradilla finaliza este sábado 23 de septiembre.